Llega a la pista, ritmo de jive, Irán Castillo y Darcy Ima con menos tiempo para ensayar a quienes les tocó bailar la canción América de Tigres del Norte y Calle 13. Mucho éxito y adelante. Llega a la pista, ritmo de jive, Irán Castillo y Darcy Ima con menos tiempo para ensayar a quienes les tocó bailar la canción América de Tigres del Norte y Calle 13. Gracias.